¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, a ver, párate, ¿cómo te llamas? Alan Rangel. Alan Rangel, bienvenido. Gracias. ¿De dónde nos acompañas? De Guadalajara, Jalisco. ¿Qué nos presentas hoy? Es una carne de venado con puré de papa y camote y una salsa de chile morita. Y le voy a poner manzanas, a ver qué pasa. La pregunta es, ¿de dónde salió el venado? Del mercado de San Juan, de Meritito, México. Y a ver, lo de la manzana, que a ver si queda, o sea, ¿significa que no lo has probado con la manzana? Nunca lo he hecho, no. Me dijeron que era duro. ¿Nunca has cocinado venado? No. Qué arriesgue. ¿Y crees que es una buena idea llegar a Masterchef a hacer un plato que nunca has hecho? Pues me gustaría ser el campeón yo, si no seré el campeón de nada. Pero para ser un campeón hay que entrenar. Ah, sí. Entonces, si no has entrenado, ¿cómo vas a ser el campeón? ¿Qué le estás poniendo? Es moscada. ¿La pudiste haber rallado también? Es que la verdad nunca la había usado tampoco. Siempre la veía en polvo. Bueno, ¿hay algo que sí hayas usado antes de todo lo que traes? El puré. El puré. Esta es la salsa de morita con tomate y cebolla guisada. ¿Y esa ya la habías hecho o también estás experimentando con nosotros? No, esta sí. Me pasa. ¿Qué es eso amarillo? Eh, hice manzana. Ah, manzana. Vamos a ver cómo está la carne. Era lo que me preocupaba, la carne. Si tú llegas a pasar, ¿qué harías? ¿Cuál es tu sueño? Trabajar una carrera. Si sigues adelante, ¿vas a ser un buen estudiante? Sí. Gracias. Tosté. Tienes mucho que trabajar todavía. Lo de la nuez moscada casi me ha dado un infarto. La nuez moscada es una cosa fuertísima. Es un elemento que debes usar muy, muy poquito. La salsa de chile morita está extraordinaria. Gracias. La cocción del venado es exactamente la justa. Pensé que iba a ser un desastre absoluto. Jamás esperé que iba a estar el resultado que está ahí. Para mí es un sí. Gracias. Tienes que aprender a manejar bien los sabores, a controlarte, a no aventar todo el plato. La comida es un experimento controlado. Esto es un experimento que se salió un poquito de control. Me gusta el sabor, pero se salió de control. Te voy a tener que dar un sí. Gracias. Nunca habías cocinado el venado. Nunca habías hecho el puré con nuez moscada. Me venía angustiando tu falta de técnica. Pero tienes algo muy positivo. Tienes un gran sazón. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. No te compliques la vida. Gózalo, gózalo, gózalo. Porque es una oportunidad de vida esta. Aquí está, madre. Te amo. Jalisco. Aquí está. Para todos. Gracias. Gracias.